Los conciertos de Alejandro Fernández, David Isbal y Siempre Así... ...fueron algunos de los espectáculos que pudimos ver en Los Alcázares... ...gracias a su excelentísimo ayuntamiento. Vamos a verlos. El artista mexicano Alejandro Fernández se encuentra en plena gira por España. El intérprete hace un homenaje a su país... ...acompañado de un mariachi y una espectacular orquesta. Da un repaso a los temas de su último álbum, Confidencias. Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando. Seguro es por tu estés de mujeres. No hay golpe más mortal para los hombres. El cantante almeriense David Isbal presentó su nuevo trabajo discográfico en Los Alcázares. El artista, que ofreció un concierto en el Polideportivo Municipal de la localidad costera... ...hizo vibrar a sus fans con las canciones de su gira Tú y yo. Y yo, tenemos que creer que para escapar no hay que correr, no hay nada que temer, antes de caer, no hay tiempo que apreciar, no hay solo tú y yo. Cerca de 1.300 personas bailaron las pegadizas canciones del conjunto sevillano Siempre Así. El grupo cumplió en el año 2012 su vigésimo aniversario. Desde ese mismo año no han parado de ofrecer conciertos por toda la geografía española. Sabes que te quiero como si fuera un pesar Esta historia de amor que nunca encontraré un final Sabes que te quiero, que si tú no estás contigo Mi vida será un castigo, nunca encontraré un motivo Raúl El Balilla es una estrella en todo el país Tras haber quedado entre los tres primeros de la final de la Vodkiss El programa de Telecinco que le ha lanzado a la fama al pequeño cantador de flamenco cartagenero De la familia de los Gabrieles de Santander A David Barrul, mediador social de la Asociación Gitanos de Hoy y cantante de flamenquísimo Le conocimos en el concurso televisivo La Voz en el que se alzó vencedor El magnífico musical de la bella Blancanieves invade el parque de las Peñas Huertanas de los Alcázares El espectáculo congregó a más de 1.500 personas Que si la conocemos, que es Blancanieves ¡Oh, qué conjetura más absurda! ¡Oh, qué conjetura más absurda! Gracias.